Vamos a dar primero el maíz, luego la cal, la leña, luego poner a traer el agua, luego tener lista la lumbre para cocer los granos con la cal. Y luego reposar toda la noche y el día siguiente, enviarlos, enviarlos, para después amasar y tortear, tortear y amasar, hasta que quedaba lista la tortilla. Dígame si no era un trabajo nuevo. Fue un tal Pedro Cortés y Cortés, el primero que sacó la patencia de la pata, una máquina para hacer tortillas, que funcionaba creo con vapor. Fue un montón de bolitas de ventas para mejorar a los diseñadores de la pata, para restablecer este apico en las ciudades más pobladas del país.